Por la blanda reina que la ama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas burras llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostar tarullada en el canto de las caracoles marinas. La canción que canta en el fondo escurro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas, Alfonsina, con tu soledad, de la campaña. Y te vas, Alfonsina, con tu soledad, y te vas, Alfonsina, con tu soledad, y te vas a dar un largo camino. Y te vas, Alfonsina, con tu soledad, ¡Van a nadar pronto atornado! ¡Bájame la lámpara un poco más! ¡Déjame que duerma la triste paz! Y si ama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si ama a él, no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Un amas antiguo de viento y de sal Te reenquibre el alma Que está en cuanto Y de paz hacia allá como en sueño Dormida, Alfonsina, vestida de mar ¡Van a nadar! 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 ¡Van a nadar!